Autores, es el concierto con el que Jordano y Jeremia se unirán el próximo 10 de diciembre desde la concha acústica de Bellomonte. Ambos cantautores ofrecieron una rueda de prensa rumbo a su presentación. En dicho encuentro, además del show En Suelo Capitalino, conversaron sobre sus trayectorias musicales que los llevaron finalmente a compartir un escenario en su tierra natal. Tengo varios encuentros en los que tenemos muchas cosas en común como cantautores y es algo que no sé por qué nosotros no somos muy dedicados a esos encuentros y cosas, pero darlo es un ejemplo y se puede seguir el ejemplo que Jeremia y Jordano. Trina Medina ha sido una de las coristas emblemáticas de Jordano y el tema Madera Fina así lo confirma. El cantautor aseguró que esta artista creó que esté invitada a la cita de la concha acústica para impresionar a los presentes con su imponente voz. Jeremia fue invitada a la concha acústica, siempre la he invitado cuando la he invitado para participar a Teresa Carreño, el año pasado. No, no, ya como siempre estamos. No sé si pasamos una amistad muy muy관ada. Ya tenemos que ser tú. Porque ahora estoy con la posibilidad de hacerlo desde el bienestar y por supuesto entonces a hacer algo que me encanta, que es hacer música para los días y ahora más, una especie de compromiso conmigo mismo y al mismo tiempo una necesidad que siempre estaba ahí, que es hacer música y toda la música que me pueda hacer de hoy día al resto de mi vida. Previo a su cita en Caracas, Autores arrancará su camino en Valencia el próximo 8 de diciembre desde el Centro Social Madeirense. Las entradas para ambos shows ya se encuentran disponibles a través de la plataforma golife.com. Me levanto todos los días a hacer lo que me gusta hacer, lo que amo hacer, sin los problemas que tenía, que tuve en el pasado y me hizo irme durante 12 años. Problemas, digo yo, pero eran asuntos pendientes, un truito personal y de ahí me hicieron las virtuosas. Habiendo pasado ese tramo, que era necesario avanzar muchas cosas. No, 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 no.